Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Los artistas plásticos Agustín Soldate y Florencia Aspitia realizaron el cierre del ciclo con una muestra de dibujo y pintura de los alumnos que concurren a la Escuela de Arte Manuel Belgrano. Es importante contar esto, por lo menos para nosotros, para la escuela, para los talleres culturales. Estos dos jóvenes que tengo acá al lado mío, dos artistas plásticos maipuenses, Florencia Aspitia, Agustín Soldati, han trabajado por primera vez en la Escuela de Arte y la producción es realmente muy importante. Ustedes saben que, y si no lo saben se los cuento, el dibujo es una manera de sacar cosas internas. Y en el caso de los pequeños que vienen a los talleres de dibujo, bueno, nosotros nos hemos encontrado con esto, que se han ido sanando a través del año. Han empezado con un dibujo sin color y pequeñito y han terminado con cosas grandes y a color. Entonces, eso significa que lo que ellos no tenían resuelto por ahí, a través del dibujo lo han ido trabajando durante todo el año y con la guía de los profesores. Por eso es que nosotros destacamos y queremos que esto, que ustedes lo sepan, es importante que el chiquito participe en un taller de dibujo y de pintura. Más allá de lo que cada uno puede llegar a expresar y plasmar en ese dibujo, se encuentran con chicos de otros ámbitos, que no se conocían y que comparten un año y que se van haciendo amiguitos. Así que vienen a un lugar que es diferente a lo que es una escuela formal y se comparten desde otro lugar las cosas. Agustín este año trabajó con los preadolescentes y adolescentes y ustedes observarán el tamaño de las piezas, de las obras que ha trabajado. Y lo que se debe destacar es que Agustín les enseñó a hacer desde el bastidor, o sea, el bastidor es el soporte, el soporte para la tela. Les enseñó a entelar el cuadro y luego pintarlo. Empezaron con uno pequeño, miren con qué terminaron. Tal fue el entusiasmo ante esta propuesta nueva que no habían trabajado nunca, porque siempre era la hoja pequeña, después un poco más grande. Pasaron al fibro fácil, que es otro soporte donde se puede trabajar también, y terminaron con este tipo de obras tan importantes. Para ellas ha sido sumamente importante Agustín, porque así lo han manifestado, y bueno, la cantidad de obras que se han hecho, ustedes, y quedaron, que no se pueden exponer, quedaron algunas guardadas, porque no hay lugar, no hay lugar en este espacio. Íbamos a tomar el patio también. Y bueno, y Florencia trabajó también con los más pequeños. En ella hemos notado esto de que cada uno fue volcando diferentes cosas y abriéndose más a medida que pasaba el taller. Florencia tiene, está mezclado, pero Florencia principalmente, las alumnas de Florencia tienen en la primer sala, expuestas, y lo de lo trabajado con los chicos con Agustín está expuesto acá, en esta sala. Eso en principio. Yo quiero agradecerles profundamente el trabajo realizado este año, y bueno, si Dios quiere nos veremos el próximo. Quiero destacar la presencia del director de actividades culturales de la Secretaría de Cultura, que está por allá, por la otra sala. Gracias, Ángel María, por estar presente en este cierre. Y ahora sí, le vamos a brindar un aplauso a los profesores. Fue el trabajo realizado durante todo el año. Catalina, ¿te gustó trabajar con Florencia este año? Sí. ¿Poco o mucho? Mucho. ¡Qué alegría! ¿Vicky, te gustó? Sí. Sí. ¿Querés venir a contármelo acá? No. No te gusta. No. ¿Eugenia, te gustó trabajar con la serie Florencia? Sí. ¿Querés contármelo acá? Bueno, y estamos conjugando, les vuelvo a repetir, dos disciplinas artísticas en este caso. Las artes visuales por un lado, y lo que es el lenguaje musical por el otro. Otra disciplina importantísima para los chicos. Más allá de que se sepa tocar bien, entre comillas, o no, el trabajo, el proceso que significa de usar las dos manos, o sea, que se usan los dos hemisferios cerebrales, eso que hace que las funciones sean diferentes. Entonces, por eso es importante, más allá, vuelvo a repetirte que se toque quinto o feo, el solo hecho de hacer trabajar las dos manos. ¿Y qué más, profe Matías? ¿Qué más? ¿Qué más? Las manos y qué otras cosas intervienen, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, Matías Larrea, profesor de guitarra de la Escuela de Arte, que ya hace muchos años que trabaja con nosotros. Y también va a cerrar su ciclo, Ramiro Rodríguez, con el taller de guitarra y percusión. Así que lo que vamos a compartir ahora es el cierre. Benjamín Ambrosio, uno de los tantos alumnos que se animan en este caso, porque no es fácil venir y tocar delante del público, ¿no es cierto? Pero hay chiquitos que se animan a hacerlo. Felicitaciones por eso, les agradecemos muchísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El jefe de la estación de ferrocarril, Guillermo Urgicardi, nos comenta acerca de la puesta en marcha del servicio de trenes y otros aspectos relacionados al ferrocarril. Estamos en las pruebas que le denomina el tren blanco, que son trenes vacíos, que es para poder comprobar el estado de las vías. De hecho, ha habido algunos pequeños inconvenientes, pero ya estaban previstos y obviamente fáciles de subsanar. Y como las vías son nuevas, tienen que asentarse y es la razón por la cual se están corriendo los trenes vacíos. Sí, correcto. Los fines de semana no han estado corriendo y ha habido, en el inicio de cada una de las semanas, primero se pasa con una máquina exploradora y después el tren. Y se están corriendo tres trenes diarios y ya en esta semana se iban a hacer los cuatro servicios ya en horario que se entiende se van a correr con los pasajeros. No, todavía no está definido. Lo único que ha trascendido de forma extraoficial es que va a haber un tren que va a ser directo, Mar del Plata, Buenos Aires y viceversa, y otro tren que va a parar en todas las estaciones. Y ese va a estar saliendo aproximadamente a la una de la madrugada de Mar del Plata, el que para en todas, por acá cerca de las tres, para llegar a las ocho a Buenos Aires. Y saliendo a las dieciocho horas de Buenos Aires, por acá tipo veintiuna, treinta, pero es un estimativo y oficialmente todavía no tenemos nada. Las formaciones corren con ocho coches y transporta alrededor de ochocientas personas. Y las formaciones son todas iguales y son todas nuevas, son las que nosotros denominamos la formación china, que son las que se trajeron el año pasado acá al país. No, todavía no, en ese sentido no ha habido ningún tipo de información. Sí estamos también recibiendo aportes de tecnología. Ahora tenemos pantallas con GPS para seguir el trayecto del tren, comunicación por IP, por internet. Y bueno, también radios nuevas de Handys, que van a ser un poco más seguros, así bien es seguro, van a dar más seguridad todavía al paso del tren. Lo que nosotros hemos hecho un censo con todo el personal, se ha censado todo el personal de la línea. Después se hicieron cursos para reafirmar la parte operativa. Se han hecho evaluaciones. Ahora tenemos entendido, porque los gremios han informado, vamos a tener que pasar también por una revisación psicofísica. Pero hasta abril vamos a seguir trabajando en comisión en la empresa estatal del Estado provincial. Si bien la parte operativa, la injerencia y la directiva van a venir de Trenes Argentinos. Estamos en una unidad operativa de transferencia que le han denominado, y que la componen Ferrobaires, que es la actual empresa que es nuestra, Trenes Argentinos, la SOSFE, que es la empresa de nivel nacional, Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado, y la CNRT, que son entre las cuatro entidades, son las que están direccionando el hacer del ferrocarril. Ahora todavía hay trenes programados hasta el día 14 inclusive, los trenes blancos que le llaman. Así que, de ser factible, serían la segunda quincena de diciembre. Primeramente se había hablado de los primeros días de diciembre para los trenes pasajeros, pero ahora ya tenemos noticias y oficialmente han diagramado los trenes todavía de prueba, hasta el 14 de diciembre inclusive. Así que tenemos expectativa que sean la segunda quincena de diciembre, recién los trenes con pasajeros. La gente entiende que es un medio que realmente hace falta y los vecinos así de manera personal nos consultan a diario. Pero bueno, todavía no hay nada definido y obviamente todavía no está la venta anticipada, ni siquiera en Mar del Plata y en Buenos Aires habilitada y nosotros tampoco. Estamos queriendo poner en valor lo que está a nuestro alcance. Y bueno, en esto dejame agradecer a la persona de Matías Rapalini, que nos donó los pisos para la sala de espera, que el personal nuestro está cambiando el piso de la sala de espera. Y también hay una iglesia evangélica que está ayudándonos, que ha venido a limpiar y ha pintado algo y ha traído plantas. Y bueno, así que entendemos el interés de la gente y por este medio agradezco la colaboración. Sí, sí, para Maipú es muy importante. Nosotros somos alrededor de 50 empleados, entre la cuadrilla y personal de conducción y el personal que actúa acá en la estación. Así que es una fuente de trabajo importante. Y tenemos entendido con este movimiento que por lo menos, si bien no es el ideal que uno persigue, porque son solamente dos formaciones, ida y vuelta, y en principio va a tardar 7 horas 30 entre Mar del Plata y Buenos Aires, que es algo, nosotros lo hacíamos en 5 horas y media, pero por lo menos un horizonte, se está viendo un futuro, un porvenir. Y bueno, nos han indicado que a medida que se vayan ajustando las vías, el año que viene ya van a empezar a lograr mejores velocidades y prevén 6 servicios para la temporada venidera 2017-2018. Así que nosotros esperanzados y contentos con este movimiento. Son todos trenes nuevos, vienen con sistema de freno ABS, toda la timonería y lo que es freno y la parte rodante es toda tecnología japonesa. Los motores que trabajan con generadores son mecánicos alemanas y bueno, el sí chino es el resto del tren, pero es todo nuevo, todo cero kilómetros, viene todo climatizado, no se abren las ventanas, las puertas son hidráulicas, o sea, está todo cero kilómetros al igual que las máquinas. En realidad es buena tecnología. Vamos a agradecerte, por supuesto que siempre se preocupan y que siempre están al lado nuestro. Y bueno, muchísimas gracias. Volver a agradecer a las personas que han colaborado y a la persona de Matías Rapalín. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.